Voto por Guaro, la nueva propuesta de Manuel El Chino Flores. A la diputada Rosy Romero le va a encantar esa propuesta. Además, youtuber mexicano siente el poder del régimen. ¿Qué pasó? Aquí te cuento. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Activa la campanita de las notificaciones si aún no lo ha hecho para estar bien informado. Vamos a escuchar este análisis profundo porque El Chino Flores quiere que en la canasta básica se incluya el Guaro. Nosotros debemos de hacer siempre un análisis serio. Serio, ¿verdad? Porque tú sabes que en la canasta básica no solamente son cuatro. Sí. Son incluso, sabes que hasta en la canasta básica está el whisky, por ejemplo. Ahí está en la canasta básica el whisky y otros temas de consumo. Otros temas de consumo. ¿Qué cosas consume él que cree que el Guaro es parte de la canasta básica de los salvadoreños? Aparte, hizo énfasis en decir que después de un análisis, no es una tontera que se le vino a la cabeza. Imagínense que ese tipo de licores del que él habla, el whisky, anda en 31 dólares. Imagínense, 31 dólares que debe de incluir usted solo para el whisky, solo para el Guaro, como dice el Chino Flores. Así va a tener él, según él, con eso va a lograr sacar adelante a los salvadoreños. ¿Qué de beneficio puede tener para un ciudadano, para una persona, para una familia, tener Guaro en su canasta básica? En la canasta básica que son frijoles, maíz, todas esas cosas básicas que no deben de faltar en la dieta de alguien. El Guaro, imagínense, con eso creo que solo va a conseguir el voto de los bolitos, pero antes de las elecciones hay ley seca. Así que, ni ese va a lograr conseguir voto por Guaro. A la diputada Rosy Romero le gusta esa idea, le gusta esa propuesta, sin duda. Ahora vamos a cambiar de tema para algo más serio. Póngale atención, y es que el chiquillo periquillo Power ha dicho que él va a llegar a la convocatoria que tienen los salvadoreños en honor al presidente Bukele, como hemos estado anunciando, que se va a dar en Los Ángeles y también en El Salvador. Así que, ya que le queda cerca, va a ver si logra armar ahí desorden allá en Los Ángeles. Para eso te llamamos precisamente, para ver si nos explicas cómo, aparentemente... Nosotros, nosotros vamos, nosotros ahorita, a partir de ahora, o sea, de hoy, hoy tres, toda la semana vamos a estar aventando vergasos, porque vamos a estar en el parque, en la protesta. Vamos a estar con nuestra gente también, así que yo voy a llamar a la oposición. Hagan este corto, editarlo, por favor, Guanaco, porque tenemos que ir a hacer oposición nosotros. O sea, no voy a confrontar, yo no voy a pelear. Quiero que lo sepan, llevamos seguridad de Estados Unidos. O sea, ya vamos a estar con la seguridad de Estados Unidos ahí. Si ustedes vienen y me tocan... Bueno, ahí dijo una su mala palabra y por eso está censurado. Hago énfasis, seguridad de Estados Unidos va a llevar, dice, la personalidad importante. Póngale un PPI. Yo ya puse la demanda en el parque. Ah, ¿ya ya está dando permiso? Sí, yo ya fui a la ciudad y puse la queja y puse que yo voy a estar ahí en el parque y tengo el permiso y la autorización para hacerlo. La autorización, perdón. Entonces, si llega a haber un pequeño percance, vamos a hacer que cancelen ese evento mierda. Lo vamos a hacer. Y no estoy yendo a buscar violencia. Somos hermanos salvadoreños. Yo a ustedes los veo como hermanos que sean focas pendejas. Las veo como mis hermanos. Somos salvadoreños. Ahora, vamos a propasar. Y me toca un pelo, ¿me entiendes? Por Dios que manda cerrar ese evento. Y créanme, lo va a pasar. Va a pasar. Y otra cosa, van a haber consecuencias graves. Porque no pueden ustedes estar haciendo actos de terrorismo doméstico en este país. Estamos en Estados Unidos donde hay leyes, donde se respetan. El tema del proselitismo no pueden estar haciendo proselitismo en el territorio. Ahora, no pueden estar haciendo proselitismo, peor para una dictadura. O sea, todo eso lo vamos a grabar. Todo eso va a quedar grabado. No pueden estar viniendo a mi país, Estados Unidos, a hacer un proselitismo basura. Mi país, Estados Unidos, calmate el gringo. Ahí escuchaban. Créanme, va a pasar. Hacía énfasis en eso. Créanme, va a pasar. ¿A qué va a ir? A ver si escuchan alguna ofensa en contra de él para luego andar de víctima. A provocar, sin duda. A provocar a la gente. Así que si usted ha pensado asistir a esta convocatoria que se ha hecho en Los Ángeles, si va a ir, por favor, ignórenlo, ignórenlo, porque se están organizando ellos como oposición. No pueden hacer sus propios eventos. Digo, si no le gusta, él dice, ay, que todos somos hermanos salvadoreños. Miren, si no le gusta que hay un grupo de salvadoreños en Los Ángeles que se ha organizado para hacer esa concentración, háganla de ellos, que ellos convoquen aquí todos los que apoyan a Don Beto Cuma, o aquí a todos los que apoyan la propuesta del guaro con el Chino Flores. Hagan su propia convocatoria apoyando, pero en lugar de crear, solo buscan destruir. Allá van a estar los salvadoreños que apoyan al presidente Bukele y este gordito quiere llegar a provocar. Quiere llegar a ver si levanta insultos, quiere llegar a armar buchinche, hacer escándalo. Así que por favor, si va, ignórenlo, ignórenlo, ignórenlo. Yo soy segura que esta persona ya hasta el megáfono debe tener el celular todo liso, porque eso debe andar buscando él y seguramente van a ver más como él que lo anden acompañando en provocar. Así que evite caer en las provocaciones que va a llegar a crear este hombre. Les recuerdo, por si usted quiere asistir, en Los Ángeles a las 10 am este próximo sábado 9 y en el centro histórico en San Salvador. Ahora vamos a cambiar de tema por algo bastante interesante, la historia de este youtuber mexicano que se la voy a compartir porque me llama la atención. Ahorita en El Salvador tienen un régimen, los policías, así le llaman como a las nuevas leyes, tienen un régimen que están buscando pues malas salvatruchas y si tienes un tatuaje que diga MS o diga 18, mamaste. La gente se está quemando la piel para quitarse las marcas de la MS de la 18. Entonces ayer fuimos a un baile acá en el pueblo y estaba yo con todo el grupo y me fui al baño. Me separé del grupo, me fui al baño y me formé ahí en el baño y estaban unos guachos ahí, un chingo de policías, pero se acercan unos soldados y me hacen, a ver ven, y yo la verdad pensé que como que me querían una foto porque habían visto un video o no sé qué y me dijeron ven, le dije espérame voy a mía, ahorita vengo y dicen no, ven. Y dije verga no están, no quieren foto. Y me acerqué a ellos y se acercan otros güeyes y uno le dice a otro, ey no sé qué, y lo chingada. Y como que se emputan, se enojan los güeyes. A ver ven, ven acá. Dije verga, atrás del escenario y me metieron para atrás del escenario entre la gente, me sacaron de ahí, me pusieron acá como en oscurito. Bueno hasta aquí pues él va narrando la historia, me gusta. Cómo él la narra, o sea, no está como otras personas que dirían, ay de hecho yo creo que hay mucho que lo quieren agarrar y ponerlo de víctima. Él va diciendo, aquí en El Salvador así son las leyes, y me revisaron, continúa la historia diciendo pues que le preguntaron el significado de sus tatuajes, por ejemplo ese tatuaje que es el que pues él considera que llamó la atención de los policías y militares que dice el tatuaje lo que es, una frase creo que usada por él o usada mucho en México y pues sin duda llamó la atención de los policías y los militares por el tipo, la tipografía, el tipo de letra. Entonces pues él dice que les explicó de que eran sus tatuajes, qué significaban, les dijo pues que era mexicano, y pues ya después de todo concluye pues que lo dejaron. Bueno, y la razón de compartirles la historia de él es para que vean que siempre dicen que la policía hace arrestos, nada más porque vean los jóvenes, nada más porque vea a alguien tatuado. Él como lo explica en el video, les dijo de que se trataban sus tatuajes y pues lo dejaron libre que siguiera ahí en el baile. Así que un punto más, quizás tal vez no fue la experiencia más dulce, como él dice en un principio, dijo hay una foto, quieren, pero ahí está, aclaró, no pertenece a las maras, sus tatuajes no tienen nada que ver con las maras y quizás la política pudo haberlos usado un poco más cuando su presidente dice abrazo y no, ya saben qué dice. Pero aquí así son las leyes, pasó, no tiene nada que ver con las maras, entonces aunque esté tatuado queda libre. Él hace un poco un comentario que yo creo que lo hace pensando porque no sabe cómo son las cosas aquí en El Salvador, porque dice si tienes un tatuaje de la mara pues ya valices y te dan esa cadena perpetua, pero él creo que pues al no ser salvadoreño no sabe que un salvadoreño honrado jamás se le pasaría a ponerse ningún tatuaje alusivo a las maras. Hay gente que no tiene nada que ver con las maras y tiene tatuajes y ahí andan. Yo conozco a muchos, pero no son, no tienen nada que ver con las maras, pero un salvadoreño común y corriente, honrado, que no tenga nada que ver con las maras, jamás se atravería, pero ni con lapicero, escribirse las lepras de las maras o los números de las maras. Así que eso creo que pues el comentario venía en ese sentido. Cambiamos de tema para hablar de los enfermitos. Pobrecitos, cuiden a sus viejitos porque luego terminan diciendo disparate. Y es que Rubén Zamora habla nuevamente que ahora es un buen momento para la insurrección. El caso que ahora estamos tratando que es si se puede o no inmediatamente ser presidente el que lo ha ejercido. Eso en la Constitución primero lo dice siete veces en siete artículos distintos. Que incluso en uno termina diciéndonos que si se quiere hacer eso es un deber de nosotros, ciudadanos, insurreccionarnos hasta eso. Es para lo único que pide y ordena insurrección en nuestro país, en nuestra Constitución. Bueno, es muy importante entonces siete veces. Pero cuando va a tratar el momento de que termina el periodo, ya no solo esos siete, sino que empieza a atravesar cosas muy concretas que voy a tratar de definir. Bueno, ahí continúo hablando de su plan, de su análisis, el tema. Bueno, que espere sentadito según él. Uy, ahorita ya anotando en la agenda para cuando la insurrección. Bueno, también modos de tema para los diputados de arena del FMLN van con la misma propuesta. Por favor, no elijan a los diputados de Nuevas Ideas. Son serviles, son esclavos, son pucha botones, dice. Voten por los candidatos de Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque ellos convirtieron la Asamblea Legislativa en una tramitadora, en una mera pasapapeles de casa presidencial. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo y todos lo saben. Nadie puede negar el hecho de que esta gente solo apuye a los botones. Esa es la realidad y por eso les enoja tanto. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos aceptan ya su labor y aceptan su rol. Su rol no es independiente. Su rol es un rol de esclavos, de esclavos políticos. Ellos son esclavos al cargo político y esclavos al gobernante en turno. Hay esclavos, dicen los que cuando llegaba Cristiani, llegó una vez Cristiani a la Asamblea y casi que le hacen el bendito ahí a Cristiani que ahora pues allá anda huyendo. Entonces él dice no voten, aquí faltó el énfasis. No voten por los candidatos. No voten por los diputados de Nuevas Ideas, decían. ¿Por qué? Porque son esclavos, son puchabotones. Los diputados de Nuevas Ideas cuando eran candidatos y ahora que nuevamente son candidatos, muchos de ellos decían para darle una asamblea al presidente Bukele, para darle gobernabilidad al presidente Bukele. Entonces, para eso los elegimos, para que si el presidente Bukele mandaba una propuesta, ellos le dieran gobernabilidad. En ningún momento nos han engañado, han hecho exactamente lo que queríamos que hicieran, que le dieran gobernabilidad al presidente Bukele. El presidente Bukele quería un régimen y para eso elegimos a los diputados de Nuevas Ideas. Para eso se les dio lo suficiente, diputados, para que ninguno de esos de la esquinita les sirviera de zancadía y por votos de ellos no se pudiera aprobar algo. Así que no nos han engañado, han hecho lo que el pueblo quería. Han aprobado las leyes que el presidente Bukele envió y que el pueblo quería. Las leyes en el que por tener esos tatuajes de las maras y pertenecer a las maras, son 20 años como mínimo. Eso era lo que queríamos. No esas leyes que existían, que hoy te agarraba la policía, te llevaban a juicio y en cuestión de meses ya estabas libre. ¿De qué nos servían? Unas leyes necesarias que aprobaron, como él dice, los puchabotones. Y la misma historia viene desde Marlene y Funes. Ya cámbienle, por favor, ya o mejor resígnense. Mire, nosotros esperamos que esta elección sea de mucha bendición para la población salvadoreña. Creo que el pueblo está esperando con ansias que llegue el día de la elección para poder barrer la Asamblea Legislativa y sacar a tanto pucha botón que no ha venido a representar al pueblo, sino a complacer los caprichos de un grupo de poder en nuestro país. Mientras la población está más hundida en pobreza, en miseria, en violaciones a derechos humanos, tenemos políticos que siguen lactando del Estado y que siguen viviendo con privilegios que dijeron que iban a renunciar. Así es que invitar a la población a que vaya a elegir diputados con carácter, diputados con determinación, no pucha botones, no pasa papeles. Bueno, ¿quién va a salir barrida de la Asamblea Legislativa? Yo creo que la escoba la anda siguiendo, mamita. Ella dice, pues, que la gente debería de barrer con todos esos diputados. La que la anda siguiendo la escoba es a ella. Y a ella, ¿cómo la van a sacar? Bueno, la diputada sigue con lo de pucha botones, también por ahí Paul Monroy, con el partido que llevó a Claudio Ortiz como la diputada, la única diputada de este partido. Vamos, Paul Monroy, candidato a diputado por Santa Ana. Dice, ya no más pucha botones. Necesitamos diputados de verdad en la Asamblea Legislativa. Así que de la mano ahí de Claudio Ortiz, la única representante que tiene el partido, pues, Paul Monroy, ahora ya sabemos por qué hablaba tanta peste, pues, busca una candidatura, busca ser diputado. Será, yo creo que también va a ser barrio. Al menos Marlene Funes logró siquiera ser diputada este periodo. Ya para el siguiente, sí, creo que ya debería de empezar a hacer maletas. Lo bueno que van a tener pal whisky y la sope pata, whisky sope pata. Esas propuestas están que arden. Cambiemos de tema para hablar un poco de la labor de la fiscalía. Y es que el día de hoy han anunciado que, pues, llegaron a hacer un proceso contra la corporación Argos porque parcelaba y vendía propiedades sin contar con permisos. Las autoridades fueron detenidas cuando ingresaban en el aeropuerto internacional procedente de Miami, ya que era una costumbre de ellos el viajar por lo menos dos veces al mes a Miami, donde permanecían un periodo de cinco días y posteriormente ingresaban a nuestro país. De hecho, que, pues, todo este operativo se tuvo que adecuar al itinerario de viaje de estas personas. Las autoridades no van a descansar hasta dar justicia. Bueno, al fiscal general lo estuvo acompañando la ministra de Vivienda, Michelle Sol, que es la que ha estado recibiendo todo este tipo de denuncia de lotificadoras que engañan a la gente, que luego no le dan escritura. ¿Por qué? Porque empiezan a vender estos terrenos y no tienen los permisos necesarios. Al final, pues, la fiscalía presentaba dos capturados bajo este proceso de este allanamiento que hicieron contra esta empresa. También, pues, se les... Pues, como veían ahí, como se ven las imágenes, ahí están lo que se les ha incautado a ellos durante este proceso, este día. Gracias a todos los que se han informado. Les recuerdo, como siempre, que puede comprar las camisetas en Amazon.com. Solo busca ahí la Fiscal SV. Muchas gracias a todos los que han estado comprando su camiseta. Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Y nos veremos mañana con más información. Saludos.